Con el inicio de este edificio, lo que va a ser el Centro de Control y Operaciones, podríamos decir que se está iniciando la última etapa del proyecto de modernización tecnológica y también que nos podrías platicar cómo se va a mejorar el sistema de recaudo, cuál es el monto para obra pública y obras específicamente en los puentes que está pendiente por contratar o iniciar y en qué se va a destinar. Platícanos, ahora sí, que desde el Quboleque. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Iván. Los puentes fronterizos son una infraestructura que originalmente pertenece al gobierno federal y le ha sido concesionada al gobierno del estado. Para mantener viva esa concesión y poder seguir recaudando estos recursos, se tiene la obligación de realizar ciertas obras. Dentro de ellas, como ya lo ha dicho el gobernador, la modernización de todo el sistema operativo, todo el sistema de recaudo, de conteo de los vehículos y de las personas en los puentes fronterizos y la construcción de este centro de control y operaciones. La modernización del sistema de recaudo tiene tres componentes. La primera de ellas es precisamente la renovación de todo el equipo que contabiliza tanto los cruces como lo recaudado en cada uno de las casetas de cobro y de los pasímetros para peatones. Luego, tiene un componente que es muy importante porque nos permite recaudar información sobre los cruces, que es el sistema inteligente de control de tráfico. Ese sistema inteligente de control de tráfico nos va a permitir estar transmitiéndole a nuestros usuarios en tiempo real cómo se encuentra cada uno de nuestros cruces, cómo está el de La Lerdo, cómo está el del Paso del Norte, el de Zaragoza, el de Guadalupe Tornillo, para que a través de las herramientas que hoy nos ofrece la tecnología, de una página de internet, de una aplicación, nuestros usuarios puedan ver dónde está la fila en cada uno de los puentes y en cuál le conviene formarse para hacer su cruce hacia Estados Unidos. Además, bueno, pues esto recaba información estadística y le da información también a las autoridades que tuvieran que tomar alguna decisión en caso de una contingencia que ocurriera en los alrededores de los puentes. Vamos a tener un sistema de monitoreo en tiempo real, mediante cámaras instaladas en los alrededores de los puentes. Y bueno, además, la información va a fluir mediante una red de fibra óptica que se va a colocar desde el Puente Paso del Norte, en el centro, el puente que nosotros conocemos como Santa Fe, va a conectar ese puente con el Lerdo, con el Zaragoza y con el de Guadalupe Tornillo, lo que además de darnos seguridad y rapidez en el flujo de la información de los puentes, nos permite ofrecerle a la ciudad, pues esta infraestructura, a lo largo de 47 kilómetros de frontera, señor Gobernador, vamos a contar con una línea de fibra óptica que pues va a mejorar, va a poder ofrecer también esta infraestructura para las empresas, para las escuelas, para quien desee conectarse posteriormente, se puede hacer algún tipo de acuerdo con el Fideicomiso de Puentes Fronterizos y estará disponible esta tecnología para la ciudad. Y todo este sistema llega y tiene un cerebro, digámoslo así, tiene un centro de control en donde se opera, que es lo que hoy iniciaremos a construir en el edificio del Puente Zaragoza. Ahí estaremos construyendo este centro de control y operaciones en el Puente Zaragoza, es como lo ha dicho el Gobernador, un edificio de cinco niveles. Es muy importante, ¿por qué el tamaño del edificio? Bueno, si algo hemos aprendido de esta pandemia es que el espacio nunca está de más. Actualmente pues estamos restringidos en nuestra capacidad de atención por las cuestiones de no podemos tener más de cinco personas en la misma sala, hemos tenido que mandar a las personas que tienen alguna situación de vulnerabilidad a su casa, entonces nos está haciendo un poquito incómodo la atención de nuestros usuarios. Hoy vamos a tener un edificio en donde poderlos atender completamente, pues con todas las seguridades, con todas las comodidades para ustedes. Vamos a instalar también este centro de control, ahí va a estar todo lo, toda la información se va a procesar. Tenemos una sala de control de crisis en donde en cualquier eventualidad que llegara a suceder en un puente internacional a sus alrededores, las autoridades pueden sentarse a observar y a deliberar cuáles son las acciones que se tienen que tomar para controlarla. Hemos hecho ya, estamos en un intercambio de información con la oficina que opera los puentes fronterizos en El Paso, Texas para intercambiar información sobre el tráfico fronterizo con ellos. En fin, va a ser muy productivo este edificio que además, como les decía al principio, constituye una de las obligaciones que el gobierno del estado de Chihuahua adquirió para poder explotar estos puentes fronterizos. De esa manera, se garantiza no solamente que hoy tengamos ese ingreso, sino que lo podamos conservar a lo largo de los 25 años que todavía faltan del término de la concesión y que van a poderse seguir aprovechando en beneficio de Ciudad Juárez. Pues muy bien, pues muy clara, muy precisa la información que nos brinda Sergio Madero el día de hoy. Vamos a darles a conocer el inicio formal, material de la obra a través de algún video, algunas fotografías, en cuanto esté ahí el arranque. ¿Qué será hoy? ¿Qué será hoy? Sí, señor. Muy bien, muchas gracias, Sergio, por la información.